Con la llegada de las nuevas entregas de la saga, de los nuevos universos, se nos han entregado personajes de grandísima calidad que con muy poco han alcanzado el estatus de ídolos. Pero por la misma renovación del universo Call of Duty, ha habido también muchos personajes que fueron míticos e icónicos en las entregas más antiguas de la saga que hoy en día se han visto ninguneados y se encuentran olvidados por el público general. Hoy vamos a revisitar todos esos personajes que aparecieron en las sagas Modern Warfare y Black Ops que tuvieron un papel importante, pero de los que nunca volvimos a saber nada y en el nuevo universo no hay ni rastro de su existencia. Si después de ver la lista tienen en mente otro personaje de estas sagas que hubiera podido estar en este video, déjenmelo abajo en los comentarios y ya sin más, comencemos. Empezamos claramente en Call of Duty 4, donde nos encontramos dos de los personajes más injustamente olvidados de la saga. Hablamos del Teniente Vázquez y de Paul Jackson, marines fundamentales en la campaña de Call of Duty 4. Como recordarán, Paul Jackson fue nuestro personaje jugable durante esta etapa de la campaña y Vázquez era el encargado de dirigir nuestra operación en el país que invadimos. Fueron soldados valientes y destacables que participaron de este conflicto en varias escaramuzas, cazando a Al-Azhar, que lamentablemente vieron el final de sus vidas gracias a la bomba nuclear detonada por Makarov desde la distancia. Fue una verdadera tragedia de la que muy pocos sobrevivieron. Las repercusiones de esto son incontables, pero si nos centramos en este par de soldados, no solo es que murieran, sino que fueron olvidados para siempre. Cuando digo que fueron injustamente olvidados, me refiero a que Griggs, otro marín que tuvo participación aquí, sí volvió en entregas más recientes, con una participación corta pero destacable en Modern Warfare de 2019. Y si se pudo incluir a Griggs, no veo por qué no se podía agregar a estos dos, que fueron igual de míticos que el propio Griggs. Afortunadamente Vázquez ha vuelto a manera de esquir en Call of Duty Mobile, pero poco más en los ojos principales no se les ha vuelto a ver y dudo que tengamos algo de ellos. Otro personaje de Call of Duty 4 que fue dejado de lado tiene que ser el legendario Capitán Macmillan. Todos tenemos que recordar a este soldado mítico por su participación en la misión Todos Camuflados, donde se encargó de dirigirnos, llevándonos de la mano en la misión más icónica en la historia de la saga. Y la verdad es que para haber sobrevivido a lo que pasamos en Pripyat, no se puede ser un cualquiera. Sin dudas es un soldado más que capaz y más que destacable. Hubiera sido genial verlo en otro contexto, en otras misiones que requirieran diferentes habilidades. Pero, al fin y al cabo, él fue quien entrenó a Price. Y dado que Soap es una extensión de Price, no veo ilógico pensar que el propio Price sea lo más cercano que tendremos a ver a Macmillan en acción. Lo mejor es que en Modern Warfare 3 se rescató a su personaje y se le mostró como un alto mando dentro del SAS, con el nombre clave de Baseplate, apareciendo en los momentos en los que Price más lo necesitaba, facilitándole información y recursos. Sin dudas es alguien que no pasa desapercibido en esta saga. Lo lamentable es que no haya tenido ni siquiera una mención en la nueva trilogía, nada. Ni siquiera un diálogo, una cinemática, nada. Y siento que es una oportunidad más que desaprovechada, dado que en la misión del escape de prisión vemos a un Price joven, aún con su rango de teniente. Lo que quiere decir que si los tiempos son más o menos similares a los de la trilogía anterior, Macmillan debía seguir siendo capitán. Así que me extraña mucho no haberlo visto, ni siquiera en esta misión acompañando a Price. Es lamentable que se deje tan de lado a alguien que tiene una de las frases más icónicas de todos los tiempos. Pasamos a Modern Warfare 2, donde creo que nos encontramos personajes que son imperdonables por la manera en la que se les ha olvidado. Para empezar, hablemos de los Rangers. Me tendrán que disculpar los que no estén de acuerdo, pero todo el arco que tiene que ver con los Rangers que se desarrolla en los Estados Unidos son la mejor parte de la campaña de Warfare 2. Entiendo que puedan no estar de acuerdo, pero yo lo veo así. Y por eso mismo es que me parece inconcebible que no los tengamos de vuelta en ningún juego. Lo que vivieron estos hombres fue increíble, una auténtica guerra en territorio estadounidense. Y si bien requirieron ayuda de los británicos, lograron echar a patadas a los rusos de América. Las órdenes de Foley, Ramírez haciéndolo todo, Don por ahí haciendo cosas de Don. Esas son cosas que se quedan en el inconsciente de cualquiera que haya jugado esta entrega. Incluso en Modern Warfare 3 se les hace referencia, mostrando que con su avance están orillando a los rusos en la costa este junto a la Delta Force. Estamos hablando de soldados prominentes que resistieron hasta el final y que apenas terminaron de combatir, ya estaban pensando en invadir Rusia. Son unos auténticos cracks y sin duda al nivel de la fuerza operativa 141, y no veo por qué no se les incluye, al menos como un cameo. Pero si ellos eran inolvidables, ¿qué me dicen de Roach? El personaje jugable más prominente de esta entrega, con quien hacemos las misiones más brutales y las mayores locuras que hemos visto en esta saga. El apodo de Roach significa cucaracha en español y probablemente es debido a que no se muere con nada este bastardo. Salió vivo de las favelas de Brasil, de la planta petrolífera, del gulag, casi sobrevive a la hacienda de Makarov. Incluso sobrevivió a la operación Kingfish, o sea, es de los cabrones más duros que hemos visto jamás en la saga. Sin dudas un tipo que merecía mucho más de lo que hoy en día se le da. No hemos tenido ninguna mención, skin, nada. El cucarachón está completamente desaparecido y es lamentable. Pudo ser un valioso miembro de la nueva fuerza operativa. Quizás muchos no lo recuerden, pero el bono de Nevsky fue el único que sobrevivió a la traición de Dragovich, aparte de Reznov. Los Black Ops sí han sabido traernos de vuelta personajes antiguos, pero no podemos negar que hay algunos que tuvieron una aparición y nada más, sin pena ni gloria. Nevsky es uno de ellos. ¿Cómo olvidar aquella visión en la que Reznov nos narra en primera persona el cómo pasó de ser el héroe de Berlín a estar recluido en un lugar tan pótrido como Borcuta? En esta misión vemos la trágica muerte de Dmitry Petrenko y el origen del mal de Dragovich, Kravchenko y Steiner. Justo cuando ocurre la traición, Reznov se queda solamente con dos hombres y al final solo uno de ellos sobrevive, Nevsky. Me parece curioso que si tienes un personaje así, que pudo ser un vínculo con Reznov y no lo hayas usado, ¿sabes? O sea, hubiera sido genial haberlo visto como parte de los planes de la venganza de Reznov, que lo hubiéramos visto igual de resentido por la traición de aquellos perros. Pero nada, ni siquiera en su propio juego volvimos a tener nada de Nevsky, sin dudas un personaje desaprovechado y muy olvidado. Y por la misma cuerda de Nevsky tenemos a Carlos. ¿Cómo olvidar a este buen hombre que fue fundamental ayudando al equipo de Woods en su viaje a Cuba? Los Black Ops necesitaban ayuda infiltrándose al país, conociendo el terreno y sabiendo cómo infiltrarse en la hacienda de Fidel Castro. Y claro, también necesitaban lógicamente una extracción. Y Carlos fue de mucha ayuda para el equipo, ya que hizo muchas de estas gestiones de logística. Consiguió hombres, recursos, un maldito avión para sacarlos del país. Sin dudas es un tipo influyente, que sabe pelear, sabe lo que hay que hacerse. Si lo pensamos bien, es básicamente un Nicolai latino y pudo jugar un papel similar en esta saga. Lamentablemente no lo volvimos a ver jamás, y es especialmente triste porque en Black Ops 2 volvimos a tener misiones desarrolladas en Latinoamérica, en Nicaragua, en Panamá, así que hubiera sido genial ver a este camarada de vuelta en este juego, ayudándonos de nuevo con esas gestiones importantes para misiones tan delicadas como estas, ya que al fin y al cabo estábamos cazando a Raúl Menéndez. Lamentablemente en esta campaña del pasado fue como que involucraron a la menor cantidad de personas posible y nos quedamos con las ganas de ver al bueno de Carlos de nuevo. Vamos a Modern Warfare 3, donde nos encontramos quizás a los personajes secundarios más entrañables de toda la saga. Les hablo de Frost y Sandman. ¿Cómo olvidar a los miembros del equipo metal en general? Es verdad que Truck y Grinch pasan mucho más desapercibidos, ni siquiera aparecen en todas las misiones. Por eso me quedo más con Frost y con Sandman. Estamos hablando de otros dos tipazos, que fueron claves en la retirada rusa de los Estados Unidos, teniendo un papel protagónico, haciendo misiones loquísimas ellos dos solos. Luego se fueron a Europa, donde lucharon aún más fuerte, completando objetivos que nadie estaba dispuesto a hacer. Lo de estos dos me parece una locura sin más. Es verdad que no me gustó lo que se hizo en la misión final del equipo metal. El apartar a Frost del equipo fue probablemente la peor decisión. No digo que todos estarían vivos si Frost hubiera estado con ellos, pero de que las cosas hubieran sido diferentes, eso es un hecho. Tuvo que hacer él solo la misión de explotar la mina de diamantes, mientras sus compañeros batallaban con todo para proteger al presidente ruso. Estamos hablando de dos soldados excepcionales, y lo mejor es que uno de ellos está vivo y en paradero desconocido, así que las probabilidades son muchas. Siendo sincero, de todo el video, estos son los dos personajes de los que más tengo fe en volver a ver. Siento que Sandman es tan legendario que no puede ser olvidado. Estoy seguro de que hay probabilidades de verlo en Modern Warfare 4. Espero que nos cumplan el sueño. Seguimos en Warfare 3 con personajes que son curiosos dentro de la misma saga, son un cameo en sí. Les hablo de Walcroft y Griffin. Para los que no lo recuerden, la primera aparición de estos grandes la tuvimos en Call of Duty 4 como parte del equipo del Capitán Price. Pudimos verlos en la misión tripulación prescindible, y la verdad su participación no fue muy destacada. Lo curioso es cuando regresaron en Modern Warfare 3 en la única misión en la que volvimos a ver al SAS, siendo ellos los líderes del escuadrón que buscaba las cargas de Makarov. Es curiosa esta pequeña evolución de personaje que le vimos a estos dos. Lo malo es que ambos están presumiblemente muertos, al igual que Burns, a quien no menciono porque estoy seguro de que todos lo vimos en el Modern Warfare 3 de 2023. Y fue una bonita referencia, sí, pero no sé por qué no podían meterlos. Al menos como referencia, o sea, en este mismo Warfare 3 estaba la oportunidad perfecta de meterlos, al menos como NPCs, pero ni siquiera eso. Mismo caso de Falcon y Sabre, soldados franceses que también participaron de este juego. Lo curioso es que con unos pocos diálogos le dieron a Sabre más personalidad que a muchos personajes como Ghost. Es absurdo que a un tipo así lo limites a una sola aparición. Me parece tonto. Lo bueno es que son personajes extranjeros, lo cual quiere decir que si vuelven a aparecer es porque la saga otra vez se fue a parajes curiosos. Recordemos esas legendarias misiones en Francia, ojalá volvamos a tenerlos. Sé que a lo mejor no son de los más queridos, pero sería bueno verlos otra vez. Mismo caso de Crosby en Black Ops 2. ¿Cómo olvidar a Crosby, ese soldado con skin de NPC promedio que estuvo en nuestro equipo durante la primera misión de la campaña? Es lamentable que lo hayamos visto muy poco. Creo que la única vez que apareció de nuevo fue cuando estábamos escapando del Obama. De resto, nada, ni siquiera en las misiones en las que Section estaba solo o como personaje jugable en las misiones de Delta Force, donde pienso que pudo ser perfectamente un revulsivo, pero se le dejó completamente de lado. Lo único memorable es que tiene la skin más promedio de la historia. O sea, es quizás la skin más usada de COD Mobile, eso es lo más legendario que tiene, y probablemente jamás lo veamos de nuevo. Es una lástima, porque hasta nombre y diálogos le dieron al pobre. Siempre, siempre lo recordaremos. Y bueno amigos, esta es mi lista de personajes olvidados de la saga Call of Duty. Es verdad que tuve que recurrir a lo más recóndito de la saga, pero también hay muchos personajes icónicos que a todos nos gustan mucho y querían que les hiciera un video. Sobre todo por los de Warfare 2 y 3, creo que esos son los que más amamos y nos encantaría verlos de vuelta. Pero si creen que me dejé algún personaje, o si creen que alguno no merecía estar en este video, díganmelo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si quieres apoyar y no eres miembro, cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que traiga más contenido como este. Y ya sin más que decir, muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.